Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estén, que nos estén escuchando. Bienvenidos a esta presentación de LifeWave X39, este parchecito que ven aquí en mi pantalla. Vamos a hablar acerca de este parche. Mi nombre es Gaby Lesea. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Actualmente son las 15 horas con 9 minutos y pues es con la esperanza de que encuentren esta información realmente fabulosa. Arrancamos. Entonces, siempre iniciamos nuestra presentación con la pregunta, ¿ya te has puesto el parche? Que el parche es, te eleva tus péptidos de cobre, activa tus células madre y regenera todas tus células a nivel mitocondria. Entonces, voy a poner un video que explica a grandes modos qué es lo que sucede cuando nos aplicamos el parche. Ahí no quiere, aquí está, ahí va. Todos deseamos envejecer con gracia para disfrutar de nuestros últimos años llenos de energía, vitalidad y buena salud. Pero a menudo, con la edad, el cuerpo empieza a dar señales de que las cosas ya no son como antes. Nuestra energía, piel, tiempos de curación y recuperación, sueño, parece que todo se viene abajo estrepitosamente. Excepto si usa los productos de LifeWave. LifeWave lleva desde 2004 ofreciendo su extraordinaria tecnología de bienestar a personas de todo el mundo. Siempre ayudamos al cuerpo a cumplir las funciones para las que fue diseñado y hacerlo mejor. Y resulta que lo mejor aún no había llegado. David Schmidt, nuestro fundador, fuerza creativa, inventor de prestigio internacional y responsable de la tecnología de LifeWave, acaba de conseguir, con un sencillo parche de LifeWave, lo que no han sido capaces investigadores en medicina regenerativa de todo el mundo, con miles de millones de presupuesto. Presentamos LifeWave X39, el primer producto del mundo que activa las células madre. Un verdadero avance para la medicina regenerativa, que ayuda a nuestro cuerpo a volver a un estado más joven y saludable, de una forma insuperable por cualquier otro producto. ¿Cuál es el secreto? Aprovechando la eficacia probada de la acupresión, X39 estimula los puntos de la piel que movilizan las células madre. Piénselo, estas células se encargan de generar y regenerar. Todas las células y estructuras del cuerpo humano son los ladrillos de nuestros órganos, tejidos, sangre y sistema inmune. También sirven de sistema de reparación interna, en todas partes. Pero al envejecer, las células madre pierden efectividad, disminuye su capacidad para reparar tejido dañado. De hecho, a los 60 años, su nivel disminuye vertiginosamente. Pero todo eso cambia cuando solo un parche de LifeWave X39 se coloca en el cuerpo cada día, como se indica. En lugar de tener menos células madre, X39 apoya la activación y movilización de más células madre circulantes. Este formidable nivel de control de su vitalidad y bienestar nunca fue posible hasta ahora y mucho menos fácil. ¿Y la mejor parte? Al igual que todos los parches del LifeWave, el X39 es seguro, no invasivo y sorprendentemente rentable. Mire lo que dice la gente sobre el parche LifeWave X39. Avalado por estudios clínicos, varias patentes y 20 años de desarrollo, cualquier de estos beneficios parecería sorprendente. Pero el X39 es tan efectivo que puede tener efecto en todos los aspectos de su cuerpo, en cómo se siente todo el cuerpo. Ha llegado el momento de sentir el poder del X39. Viva mucho, viva bien, viva más joven. Siente el poder de LifeWave hoy. Así es, entonces, con LifeWave tenemos una tecnología de reactivación de células madre asequible en un parche que activa tus péptidos de cobre GHK-KU que a su vez reactivan tus células madre. Ahora, LifeWave no es una startup recién inventada. Es una compañía que este año cumple 20 años desde que fue establecida en el 2004. Actualmente opera en 87 países y contando, tiene más de 180 patentes y desde sus inicios en el 2004 al 2019-20, facturaba un promedio de 28 millones de dólares. Y el momento que entró este parche en especial, el X39, del que vamos a hablar específicamente el día de hoy, ha llegado a facturar el año pasado 420 millones. O sea, creció de ser una empresa de 28 a 420 millones y estamos creciendo exponencialmente. Estamos proyectados a hacer un billón, a facturar un billón de dólares para el 2025, que lo cual, lo cual yo personalmente creo que esto vamos a llegar mucho antes, ¿ok? Este, la industria de células madre es una industria que cada vez está creciendo más y más y más. Y en es, y con LifeWave, tú puedes ser parte de esta y tener tu rebanada del pastel en temas lucrativos. David Schmidt es el CEO e inventor del parche X39. Él tiene su nombre más de 180 patentes, es científico e inventor, especialista en rejuvenecimiento y centró su atención en investigación con células madre. La patente de tan solo el X39 tomó 10 años de investigación y más de 4.5 millones de dólares para comercializarla. Ahora, la patente no tiene, la, el, perdón, el X39 no tiene solamente una patente, tiene varias. O sea, y este es el extracto de tan solo una de ellas. Que como ven aquí donde está mi cursor, el, este, este parche, esta calcomanía, este sticker, es un aparato que da beneficios al cuerpo por medio de la fototerapia. ¿Ok? Y como ello, se da la materialización como resultado de la elevación del péptido de cobre, incluyendo la activación de células madre, mejoras en la energía, elevación de antioxidantes, reducción de la inflamación, manejo del dolor, mejoras en la resistencia, elevación en la producción de colágeno, mejora de la cicatrización de heridas. Fíjense que esto está escrito dentro de la patente, lo cual significa, se traduce a nosotros, para nosotros usuarios y todos los que lo vayan a usar, es de que todo esto va a suceder en tu cuerpo sí o sí, garantizado. Y lo magnífico de esto es que somos una empresa que no tenemos competencia a nivel mundial, no somos una compañía Me Too o yo también. ¿Qué significa esto? Que no somos una compañía como muchas otras en compañías en red de mercadeo, que tienen un producto y tienen otra compañía que tiene el mismo tipo de producto, pero con diferentes ingredientes. Por ejemplo, las vitaminas, los batidos, productos de limpieza, aceites esenciales, etcétera, etcétera, que tienen competencia entre otras redes de mercadeo, otras compañías de redes de mercadeo y mercadeo tradicional. Somos únicos, somos un monopolio. Ok, el New England Journal of Medicine ha indicado que el indicador número uno de bienestar está correlacionado directamente al número de células madre adultas en el torrente sanguíneo. Las células madres son células que tienen el potencial de desarrollarse en cualquier tipo de célula requerido. De hecho, todos empezamos con una célula madre desde el vientre de nuestras madres, ¿ok? Y tienen la asombrosa habilidad de sanar y reparar cualquier órgano o tejido. Mientras nuestra necesidad de células madre adultas incrementa dramáticamente al paso que envejecemos, la realidad es que son menos las células madres liberadas en el torrente sanguíneo. ¿Por qué utilizar el parche X39 de activación de células madre? Entre menos células madre tienes, más rápido envejece y más lentamente sanas. Un adolescente, por ejemplo, tiene un promedio de un millón de células madre activas. Y es un hecho, sabemos que para cuando llegamos a los treinta años, esa hay una reducción del sesenta por ciento de células madre activa. Y eso se va incrementando a medida que vayamos envejeciendo. Por eso es que la mayoría de nosotros a los treinta años empezamos a ver las primeras notas de envejecimiento con loco, como lo que son arrugas, ganas y demás. Y a medida que envejecemos, pues es menos la cantidad de células madre que tenemos activas. Y por eso, por esa razón, es que vemos que salimos de alguna enfermedad mucho más lento, si es que la libramos. ¿Ok? Ahora, algo muy interesante que hemos estado descubriendo es que los doctores médicos no saben de esta realidad. No saben, son muy pocos los que exploran el tema de células madre para la recuperación del cuerpo humano. Entonces, hay una oportunidad tremenda porque los doctores también se están empezando a despertar al hecho de la diapositiva anterior, que entre más células madre activas tienes, mejores resultados tienes de sanar cualquier situación en tu cuerpo. Los beneficios del X39. Se da un incremento en la fortaleza, hay una reducción en la inflamación y, por ende, una reducción de dolor. Por lo general, cuando presentamos dolor en alguna parte, es porque hay una inflamación, ¿eh? Hay mayor resistencia, energía y vitalidad, claridad mental. Esto para mí fue súper, este, súper importante porque yo noté claridad mental en mí desde el primer día de uso del X39. Y, este, para mí, pues, yo toda la vida he tenido dislexia y déficit de atención y no me di cuenta sino hasta ya en la noche que tenía mi cabeza en la almohada y ya ves, ya estás pensando en lo que existe ese día, fue que me percaté que había tenido un día extremadamente productivo y extremadamente y mis pensamientos bien ordenados. Pude organizar mi día de una manera muy, muy eficiente. Este, y es por eso también que, bueno, yo tengo un grupo creciente de familias que viven con autismo. Estamos teniendo unos testimonios impresionantes desde el día uno en la calidad de vida de los diagnosticados con autismo. Se da también una restauración muscular y condiciones esqueléticas, y también una restauración en condiciones esqueléticas. Tenemos ya varios casos de personas con esclerosis múltiple que se está levantando de la silla de ruedas y empezando a tener una vida normal de nuevo. Se da una mejoría en el sueño. La mayoría de las personas sienten mejoría en el sueño desde el día uno. Todo el mundo es diferente, cabe mencionar, pero la mayoría de las personas lo sienten desde el día uno. Y también hay una mejoría en la apariencia de la piel. Ahorita explico por qué. Entonces, con el X39 se logra un estado de salud óptima, un nivel de completo bienestar físico, mental, social y hasta espiritual. Cabe mencionar que los productos Lightweight no se utilizan para diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad o condición médica. ¿Cómo lo utilizamos? El parche se utiliza por 12 horas puesto y 12 horas no puesto, ¿ok? Para reparar y rejuvenecer. Te lo puedes poner en cualquier parte del cuerpo, porque todo tu cuerpo irradia energía. Sin embargo, se recomienda cualesquiera de los dos puntos hemos demostrado en la en el diagrama, ya sea debajo de la nuca, en la séptima vértebra o debajo del ombligo. Estos puntos son considerados puntos meridianos para la acupuntura china. Además, que fueron los puntos que se tomaron como constante variable durante todas las pruebas clínicas que llevaron a las patentes. Puedes usar más de un parche a la vez, definitivamente, y muy importante estar tomando bastante agua durante el uso del parche. Yo por eso aquí tengo, a mí me gusta mucho tomar té verde, así es que aquí está mi representación de agua con mi té verde. Té verde con jengibre y té de limón. Yummy. Ok. Entonces, muy importante tomar mucha agua. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo con el X39? Tenemos estudios de caso en la página thisisitinfo.com, donde ustedes se pueden echar un clavado y leer mucho más acerca de lo que nosotros estamos mencionando ahorita a grosso modo. ¿Qué sucede? En los primeros días, cuatro mil genes comienzan a reestablecerse. Dentro de seis semanas, el cerebro se equilibra. Para muchos, sucede mucho antes, ¿eh? Disminuye niveles de ansiedad, estrés y depresión. Dentro de tres meses, sube los niveles de colágeno. Disminuye las arrugas visibles, aumenta el crecimiento del cabello, incrementa la integridad estructural del músculo y esquelético. Yo me di cuenta de esto en mí, ¿qué tan pronto mi cuerpo empezó a producir colágeno? Este, cuando el dociavo día, mi primer día del parche fue el ocho de noviembre. Para el veinte de noviembre, ya tenía yo una disminución significativa visible en lo que son las patitas de gallo y las arrugas en mi frente. Yo actualmente tengo cincuenta y tres años, ya casi por cumplir cincuenta y cuatro, y este, puedo presumir que me siguen calculando hasta en mis treinta. Y bueno, con el uso del parche X treinta y nueve, pues obviamente me estoy rejuveneciendo aún más. Otra cosa que sucede es que dentro de los seis meses retrocede la edad del corazón. No sé si ustedes han escuchado de algún fármaco, todos los fármacos que se presentaron en el video, ninguno ha logrado hacer esto, retroceder la edad del corazón. Simplemente desarrollan fármacos para mantener el corazón sano, ¿no? O mantener su fortaleza. Pero ninguno retrocede la edad del corazón hasta donde yo sé. En un estudio reciente de catorce de cada quince, perdón, catorce de quince sujetos redujeron su salud vascular por ocho años al cabo de seis meses de uso. Entonces, esto, este device, este aparatito, no es anti-envejecimiento, es un rejuvenecedor, ¿ok? Y esas son palabras de David Schmidt. El protocolo sugerido es de noventa días, es lo que nos dice David Schmidt. Dale noventa días de oportunidad, noventa días de uso, este, para que tú, para que empieces a notar diferencias en tu cuerpo. Aunque mucha gente lo va a notar mucho antes, como les mencioné, en mi caso de, de, de mi funcionamiento de mi cerebro, así como mis arrugas, ¿ok? Lo ideal, perdón, es que lo utilices un mes por cada década de vida que has vivido. Por ejemplo, en mi caso, que ya estoy en los cincuenta, estoy en el quinto piso, pues lo utilizo mínimo de cinco a seis meses. Pero la realidad es que cuando los empieces a usar, no vas a querer dejar de usarlos, porque tu cuerpo constantemente se está regenerando y rejuveneciendo. Este, ahora, hay muy importante recordar que cada quien es diferente y único, y todos hemos abusado nuestro cuerpo de alguna manera u otra. Especialmente aquellos que hemos, les hemos ganado la batalla al cáncer. Yo ya, yo ya, yo ya le gané la batalla al cáncer de mamá, la batalla, perdón, al cáncer de mamá, y pues, obviamente algo no estaba bien en mi cuerpo, ¿no? Así es que mi cuerpo, constantemente, las células madre tienen esa habilidad de corregir lo que no está bien. Ya hay que darle tiempo al tiempo y tiempo al que el cuerpo lo haga solito. No pasa de la noche a la mañana, algunas personas sí, pero obviamente, entre más lo uses, mejores son los resultados. El X39 es mi logro más grande. Tener un producto que funciona así de rápido y provee tantos beneficios parece un milagro, o demasiado bueno para ser cierto, pero es simplemente aplicar la magia de las células madre al cuerpo humano. Esas son palabras de David Schmidt. De hecho, el X39 lo nombró 39 porque fue su protocolo número 39 hasta que le dio el clavo. Les sugiero que tomen captura de pantalla a esta página, this is it info.com, donde podrán encontrar mucho mayor información, las patentes, testimoniales, etcétera, etcétera. Dentro de la página hay una pestañita del idioma, elijan el idioma en lo que prefieran leer la información. Vamos a entrar a la parte de testimonios. Quiero empezar. Esta es una diapositiva nueva que puse porque realmente es impactante. Y les quiero demostrar el antes y después de tan solo cinco días de resultados de un doctor especialista en medicina funcional. Su nombre es Luis David Sánchez, ¿ok? Él tiene una clínica donde aplican células madre, oxigena en la sangre. Es la primera clínica en todo México, tengo entendido, que está en el área de Polanco, que es una de las áreas más prestigiosas aquí en Ciudad de México. Y él se hizo el análisis biométrico el jueves 28 de marzo antes de iniciar el parche. Y él considerándose una persona sana. Fíjense, su porcentaje de wellness era un 71%. Aquí están todos los marcadores. Y aún hay más en otra pantalla que cuando él nos presenta nos puede dar más detalle. Se indicaban en amarillo y verde. Tan solo cinco días después de solamente utilizar el parche, fíjense. Y ah, cabe mencionar que no hizo absolutamente nada diferente y eso lo hizo a propósito para ver los efectos del parche. En tan solo cinco días tuvo un aumento de 13% de porcentaje en su wellness. Y los muchos indicadores que estaban en amarillo ahora se elevaron a estar en rangos verdes que implica un rango saludable. Y lo que al doctor Sánchez le impactó grandemente me dice, Gaby, yo manejo más de cinco, seis, siete, no sé cuántas terapias diferentes que igual elevan las células madre de otras terapias alternativas. Pero ninguna ha tenido los resultados tan rápidos y tan eficientes como lo ha tenido el parche X39. Y aquí te lo demuestro con la ciencia, ¿no? Es que esto realmente es, para mí es impactante. Bueno, recuerden que les mencioné que este, es más, me voy a regresar. Si le quieren sacar una captura de pantalla a esta, a esta, a estos resultados biomagnéticos, adelante. Les doy tres segundos. Uno, dos, tres. Ok. Como les mencioné que el parche se recomienda utilizar en la nuca o en el, debajo del ombligo. Este es el resultado de tan solo una usuaria, una mujer de 77 años que usó el parche en la nuca. Cabe mencionar que para estos análisis utilizaron personas de los 50, 60 años hacia arriba, hasta los 80. Porque, bueno, como les mencioné en una diapositiva anterior, es el rango de segmento de edad donde menos células madre activas tienen. Y para ver qué tanto realmente funcionan, aquí está el caso de una mujer de 77 años. En la sesión uno hay inflamación. Todo lo rojo implica inflamación. Inflamación en el cerebro, no hay actividad de células madre y no hay coherencia. La coherencia se refiere a la comunicación neuronal entre la parte izquierda y la parte derecha del cerebro. Ok. Para la sesión dos, tres semanas después ya no hay inflamación y hay un incremento en la coherencia. Y mes y medio después, tan solo seis semanas, seis semanas, hay un cambio completo, aumento de actividad de células madre y mucho más coherencia. Y es por eso que también tenemos a muchos casos de pérdida de memoria, de Alzheimer, este, inclusive de condiciones neuronales, perdón, que tienen que ver con el sistema nervioso como es Parkinson's, que se están revirtiendo. Y esto es simplemente la activación de células madre y las células madre están haciendo lo suyo. Se da una reducción, una reducción de inflamación en tan solo 30 minutos. Aquí tenemos un caso de dolor crónico de espalda. Fíjense la diferencia, dolor crónico, perdón, de hombros, dolor crónico de espalda, una diferencia tremenda. Recuerden que lo rojo implica inflamación. Y aquí el caso de lo que muchas personas consideran y se van a operar conocido como el túnel de carpal. De tanto tiempo estar en las tecladas, en las computadoras, en los teléfonos, miren nada más en tan solo 30 minutos. Cómo hay una mejoría y reducción en la inflamación. Y esto también se da en los animales antes y después. Entonces, ustedes dejan, cuando se quitan el parche, se lo pueden poner a sus animalitos para que ellos también se beneficien de los efectos del parche del X39. En este caso, este perrito, por ejemplo, y así como este tenemos varios, varios casos, que tienen las piernas traseras completamente paralizadas. Ahí ven, las está arrastrando. Y al cabo de cuatro días con el parche. Una historia completamente diferente. Entonces, para quien tenga duda y diga, ay, ay, esto es una, esto es este placebo, los perritos y los caballos no mienten. Ok. Aquí tenemos varios este, varios resultados del uso de la X39. Al cabo de un uso de año, fíjense cómo será la regeneración. Este, 45 días de uso, un año de uso, nueve semanas, cinco meses, como aquí esta persona tiene una condición músculo facial. Y en cuestión de cinco meses, hasta sus labios regresan a su estado natural. También este, al producir colágeno, el cuerpo producir colágeno también genera pigmentación. Y tal es el caso de esta persona con vitíligo. Y así como él, tenemos varias historias de vitíligo. En tan solo tres meses, como su cuerpo se repigmentó. Ok. Repigmentó. Con tres meses. Aquí, un parálisis de vel, un parálisis facial, donde ya la musculatura vuelve a tener movimiento. Un caso de psoriasis en un adolescente. Psoriasis es una inflamación en la piel que causa mucho dolor que hasta la ropa te duele. Y en tan solo diez días, completamente sanada la psoriasis. Y los parches X39, así como otros de eso corte, son muy recomendables utilizar en cirugía, en las cicatrices que quedan después de una reciente cirugía. Ok. Porque ayuda a sanar la cicatriz a pasos acelerados y de mejor manera. Y cabe mencionar que también funciona para cicatrices viejas. Aquí, en este caso, tenemos el caso de un pie diabético, que como vemos, está gangrenando de adentro hacia afuera. Y en tan solo cinco días, ya hay una circulación completa. Como este caso de, este, retención de líquidos. No sé cómo se llama esa enfermedad. Creo que hay, por ahí mencioné algo así de elephant's foot, algo así, pie de elefante. Cuando retienen demasiado líquido, no lo, no se pueden, no pueden desahogar ese exceso de agua. Pues miren, en tan solo tres semanas, ya regresan los pies a su estado normal. Aquí tenemos el caso de una mujer con diabetes que tenía una herida que no lograba cerrar. Y a cabo de tres semanas, ya tiene una herida completamente cerrada. Me atrevo a mencionar que estos números de azúcar también se redujeron a niveles saludables. Si no, no hubiese tenido este efecto por fuera. Porque acuérdense que las células madre empiezan a tener su función de adentro hacia afuera. Este chico, en sus 20, tuvo un accidente de moto de nieve y, este, en tan solo cinco días, recuperó su piel. Este caballero aquí, de avanzada, en tan solo siete semanas, en menos de dos meses, miren nada más cómo logró sanar, este, rejuvenecer la salud de su piel. Incluso teniendo aquí este, este tipo de, no sé si era algún éxema, alguna enfermedad en la piel, que no tengo detalles. Pero el hecho es que miren, en tan solo siete semanas de, de estar aquí, a llevarlo acá. Y este caso, es el caso de un dedo, de un niño, que se cortó el dedo por completo y se lo reinsertaron, pero no estaba sanando muy bien, que digamos, gangrenándose. Le pusieron el parche y al cabo de 21 días, completamente sanado. Y pues también tenemos numerables, numerous numerables, se dice numerables, casos de, de gente que sufre de calvicie y cómo regeneran, este, el cabello en la cabeza. Cabe mencionar, si se dan cuenta, también regeneran con su propio color de cabello natural. Y pues bueno, mucha gente me ha, incluso yo me he topado con gente que me dice, ah, pues yo estoy completamente sano, soy súper deportista, me alimento súper bien, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, qué padre por ellos, qué chévere, qué, qué bacán, ¿no? Pero, este, aquí tenemos pruebas de que inclusive aquellos que ya tienen un estilo de vida saludable, no padecen ninguna enfermedad, también tienen efectos beneficiosos con el uso del X39 y o los parches de soporte. Tal es el caso de Michael Phelps, que utilizó el Energy Enhancer durante las Olimpiadas del 2004. Serena Williams, que utiliza también el Energy Enhancer. David Beckham, utiliza el Energy Enhancer. Lorenzo Zavadori, se pone el X39 en la frente para mayor concentración y enfoque. Él es campeón de carreras de motos, motocicletas. Y pues tenemos deportistas en todas las ligas de deportes de Estados Unidos que utilizan también los parches, como es el caso de Ray Allen, Ray Allen, Ryan Theria, The Giants, y pues tenemos varios, varios deportistas de la NFL que aún no subo las fotos. Oops, sorry about that. Pero, este, también están utilizando esta tecnología para romper sus propios récords. Este video es un video donde David Schmidt nos platica un poquito de su experiencia comercial, por decirlo así, acerca de los parches X39. Voy a dejar que ustedes lo escuchen y ahorita traduzco. When I started LifeWave and was doing an evaluation of how to market this, I was thinking about radio and TV. I approached GNC who wanted to market the product, looked at infomercials and talked to companies about doing that. We did some testing. And I had an experience where a fellow that was a business friend introduced me to somebody. We had a business lunch. And then he ran into somebody in a movie theater who was interested in investing in LifeWave. I met with that guy. And then he introduced me to a medical doctor who introduced me to another medical doctor who was friends with Coach Richard Quick at Stanford University. So in about a three week period of time, I went from sitting, sitting at a lunch in Buford to being out at Stanford University, putting patches on Olympic swimmers with Richard Quick, a six time U.S. Olympic coach. And when I really thought about that, I said, you know, this would never have happened with the product sitting on the shelf at GNC. It would never happen. This is all networking. I need to go back and reevaluate this. And so in July of 2004, I flew out to California. I was invited there by Coach Quick to see the Olympic trials. And when I landed, he said, well, we have an issue. The Olympic committee thinks that there's drugs in these patches and they want you to, you know, explain what the technology is. So I met with this fellow, Dr. Scott Rodeo, explained what the patches were. They took them down to UCLA Micro Analytical Lab, validated, you know, there were only natural materials in the patches and we were vindicated. But over a thousand people contacted me wanting to buy the product and be a distributor for this new technology. And I was like, OK, the alarm bells went off. Clearly, what God is telling me, this is supposed to be a network marketing company. And three months later, on November 10th of 2004, we started sales. We did $500,000 in business our very first month and 17 million in sales for 2005. So it was a very, very clear sign. This was where our home was supposed to be. Bueno, entonces, básicamente nos dice en este video, para quienes no hablan inglés, es que cuando él quería lanzar el X39, pues empezó a analizar cuál sería la mejor forma de comercializar. GNC, hay una cadena de suplementos alimenticios, tanto en Estados Unidos como aquí en México, que se llama GNC, no sé si está en Europa, GNC. Y pues ellos lo abordaron queriendo poner el parche en sus tiendas, consideró también infomerciales, empezaron a hacer pruebas y demás. Y todo sucedió cuando estaba en una comida de negocios con un amigo de él que quería invertir en la compañía. Lo introdujo a otro amigo y este otro amigo, que también es doctor, lo introdujo a otro amigo y otro amigo y otro amigo. El caso es que finalmente llegó con el doctor, con el entrenador Richard Quick, que es el entrenador seis veces consecutivas del equipo olímpico de natación de Estados Unidos. Y en el 2004, o sea, fueron tres semanas en lo que estaba sentado con su amigo, a lo que presentó, llegó a conocer a Richard Quick. Este, para cuando se dio cuenta, ya estaba parchando a todo el equipo olímpico, ok, con el Energy Enhancer, que fue su primer parche. Este, y bueno, David reconoce que esto no hubiese pasado jamás si no fuese por el Network Marketing, a quien conoces, a quien conoces, a quien conoces, ok. Y este, entonces, dentro de poco tiempo, lo volaron a Stanford y aterrizando en Los Ángeles, le dice el coach Richard Quick a David, dice, oye, tenemos un problema. El Comité Olímpico está pensando que estos parches tienen alguna droga. Entonces, él les explicó qué es lo que contiene el parche. A ver, voy a quitar tantito la pantalla. Él explicó qué es lo que contiene el parche. Los parches se fueron al laboratorio de microanalítica de UCLA, Universidad de California en Los Ángeles. Y, pues, ahí ya corroboraron que los parches efectivamente no contenían drogas, no contenían nada más que ingredientes botánicos naturales. Entonces, fueron vindicados, ¿no? Y cuando la gente supo de esto, más de mil personas lo abordaron queriendo distribuir estos parches. Vieron la oportunidad financiera detrás de esta nueva tecnología. Y eso para David fue así como un despertar, sonar de campanas de que, ok, yo creo que Dios me está diciendo que tengo que formar esta compañía en formato de mercadeo de redes. Y, bueno, entonces, para el 4 de noviembre, perdón, para el noviembre, creo, 4 de noviembre del 2004, o octubre, se abrió la compañía bajo este régimen comercial y el primer mes se lograron medio millón de dólares en ventas, su primer mes. El primer año cerraron en 17 millones de dólares. Y es lo que les mencioné anteriormente. Todo eso fue solamente con el Energy Enhancer y el parche moviéndose entre la clase elite. Entre doctores, entre gente con cierto alcance. Entonces, no fue sino hasta que llegó Stephen, Gina, Merritt de nuestro equipo al 2019, 2020. Bueno, se introdujo el X39 que se empezó a promover. Es por eso que nosotros estamos aquí, gracias a los esfuerzos de ellos. Y esta compañía ha crecido de facturar 19, 20 millones a los 420 millones que les mencioné anteriormente. Eso realmente es impactante. Y todo eso es por efecto del parche X39. Me regreso a compartir pantalla. Un momentito. Ahí está. Ok. Bueno. Entonces, el X39 es la base de familias de parche de LifeWay, pero sí tenemos productos de soporte. Aún así, David Schmidt no paró con el X39. Siguió haciendo investigaciones y se la vive investigando. Ok. Es científico. Es lo que hace su pasión. Entonces, después sacó el X49 que encontró que apoya la masa muscular, la densidad ósea, salud cardíaca. El IceWay ayuda a reducir dolor, relajación del dolor sin efectos secundarios. El glutatión promueve el sistema inmunológico, promueve la producción de glutatión, que es un antioxidante natural que sucede en el cuerpo. Y el uso del parche provoca que el cuerpo produzca 300% más glutatión que cualquier otro suplemento que está en el mercado. Ok. Tu cuerpo tiene la habilidad de sanarse así solo. Y cuando le das lo que necesita para que él mismo lo produzca, ahí está la aguja en el paján. Tenemos también carnosina que apoya con función cerebral, memoria, enfoque, alarga los telómeros. Los telómeros son los conectores de neuronales. El Aeon reduce el estrés, reduce inflamación. También se le conoce como el Happy Patch. Silent Nights provoca que el cuerpo produzca más melatonina y pues duermas mejor. El Energy Enhancer, esto fue con el que todo empezó. Incrementa energía, quema grasa, resistencia. SP6, ayuda con el peso apetito, ayuda a hormonas tanto a quienes ya estamos en la menopausia como las que también sufrimos de los efectos premenstruales. Hay jóvenes que cada menstruación aún les pega muy fuerte que tienen que llegar a la cama, de tan fuerte que son los efectos menstruales y premenstruales. El SP6 les ayuda bastante con eso. Y aquí en México, pero creo que en España sí tenemos, el Alavida, que es para la piel, produce colágeno bestialmente. Y el Aculife, que es para animales, reduce inflamación, reducción de dolor. Les recomiendo que tomen también captura de pantalla o si tienen algún otro aparato donde puedan escanear este código. Se les va a abrir en uno de los varios grupos de Telegram que tenemos. Este grupo en específico es el grupo que tenemos internacional, donde contiene testimoniales de México, bueno, de habla hispana, pero todos en inglés, de Estados Unidos, de Europa, de Suráfrica. Y como pueden ver, inclusive aquellas enfermedades que la ciencia, la medicina tradicional considera no reversibles, con el uso del parche se están aliviando solitos. Tal es el caso de situaciones como glaucoma. Tenemos casos de reducción de cicatrices. Es que los esclerosis múltiple, esclerosis múltiple, perdón, que se consideran no reversible, diabetes no reversible, no solamente controlable, este, se están revirtiendo. Parkinson's. Ya ven que cuánto nos han dicho los médicos que tan, una vez que te da Parkinson's o Alzheimer's, ya valiste. Ok, ya vas para atrás. O endometriosis, o fibromialgia, este, autismo, artritis reumatoide. Échense un clavado a esta página. Es impactante los testimonios que van a ver ahí, que van a leer. Realmente impactante. David Schmidt nos dice, hoy tienes la increíble oportunidad ante ti de traer esta oportunidad de poder de sanación de la luz a todos alrededor tuyo. Con LifeWave estamos en el lugar correcto. Ok, porque estamos, todos, todos que estamos, todos quienes estamos promoviendo LifeWave estamos siendo pioneros. Nadie conoce de esta tecnología. Ok, es el tiempo correcto y el producto correcto. Porque aquí hay un lugar para todos en LifeWave, ya sea cliente mayoreo o creador de negocios. Como les mencioné también, la industria de las células madre está creciendo y ustedes pueden tener una rebanada del pastel. Ok, ¿cuáles son los precios? A ver, antes de hablar de precios, vamos a hablar un poquito de perspectiva. Las inyecciones de célula madre cuestan alrededor de 10 mil dólares para un tratamiento completo, con el 50% de probabilidad de que vaya a funcionar. O sea, te gastas toda esa lana, todo ese dinero, y no tienes la seguridad de que te vayan a funcionar en toda su capacidad. Además, que no sabes de dónde provienen las células madre. Mientras que con los parches LifeWave son mucho más efectivos, están garantizados a funcionar. Los tenemos patentado. Son tus propias células madre y cuestan una fracción del precio. ¿Qué tanto te puedes ahorrar? Por ejemplo, el precio menudeo, el X39 y el X49 se venden a 150 dólares. Los otros parches a 80 dólares. Un sobre, como el que ven ahorita en mi pantalla, que es el que está ahí en la foto, contiene 30 parches. ¿Ya? 30 parches. Y esto usas uno diario. O sea, un sobre de estos te cuesta, te dura un mes. Te cuesta 150 dólares precio menudeo. Pero si lo consigues a precio mayoreo, te cuesta 100 dólares. Te ahorras un 33%. ¿Ok? Entonces, ya con eso dicho, la pregunta es para ti. ¿Qué es lo más importante? Tu salud, tu familia, tu libertad de tiempo, querer viajar con tu familia, con o sin tu familia, libertad financiera. Pues con LifeWave tenemos oportunidad de todo esto. Para recapitular, somos una compañía de 20 años, facturando más de 420 millones. Estamos proyectados al billón de dólares y operando en 87 países y creciendo con más de 180 patentes que incluso David nos sigue sacando más patentes. Es sorprendente lo que este hombre hace. Hay cuatro maneras de ganar dinero con LifeWave. Una, con las ganancias en la venta del menudeo. Dos, por bonos de introducción de producto, comisiones binarias y bonos de igualación. Voy a hablar acerca de cada uno. Profits al menudeo. Como mencioné, tú compras a mayoreo y puedes vender al menudeo. Puedes tener una ganancia de 50 dólares por cada sobre de estos. ¿Ok? Nuestra invitada de España, Betty, te va a sacar un aproximado de cuánto te cuesta en Europa, que los precios son más o menos los mismos, ¿ok? En euros. Ahora, hay tres maneras de conseguir tus patches. La primera es comprándolo directamente de la persona que te invitó a esta presentación. O sea, comprando completamente retail a 150 dólares. ¿Ok? Ya sea que te los den directamente persona a persona o tú entras a su liga, a su tienda online y tú los compras directamente por medio de su tienda online. Dos, es que por medio de esa liga, de esa tienda online, tú también los compres a precio mayoreo, siendo cliente preferencial. Perdón, ¿ok? ¿Ok? Te comprometes a una compra mensual, se te da el precio de descuento, puedes cancelar en cualquier momento. O la tercera manera de comprarlo, y todos creemos que la mejor manera es que compres tu franquicia. ¿Qué es esto? Una franquicia, como bien saben, una franquicia son derechos a representar y vender un producto o una marca. Ya sea 7-Eleven, McDonald's, Pepsi, lo que sea. Todo eso son franquicias. Tú tienes la capacidad de comprar una franquicia con Lifeway y tener la oportunidad de lucrar con este producto. Hay 5 maneras en las cuales tú puedes conseguir tu inscripción o franquicia. A mí me gusta decirle franquicia porque me gusta tener un punto de vista más de negocios, como mujer de negocios que soy. ¿Ok? ¿Qué beneficios tienes al obtener tu franquicia? Pues compras a mayoreo. Puedes revender. Puedes crecer una organización, un negocio. Entre más clientes tengas, pues tú obviamente estás, como cualquier negocio, estás teniendo tu franquicia que está creciendo. Puedes comprar la franquicia de bronce que incluye un solo parche con una membresía. Perdón, un solo sobre con una membresía a 125 dólares. El sobre te cuesta 100 y la membresía a 25. O entrar a nivel silver, que son tres sobres de la X39 y la membresía se te regala. O bien la gold, que son cinco sobres. Al comprar cinco sobres de la X39 se te regala uno de los de soporte. El que tú quieras. ¿Ok? El que tú quieras. Y es muy recomendable entrar mínimo aquí en este gold. Y ahorita les explico por qué. O bien, si realmente dices, oye, pues sabes que yo tengo una clínica o tengo muchos contactos que les puedo vender y me puedo sacar 50 dólares de ganancia a cada sobre. Puedes entrar en platino o en diamante. En platino son 12 sobres por 9.99 o diamante, que son 19 sobres por 15.99. Cabe mencionar que en platino y en diamante, solamente cuando compras en este nivel, los parches te salen en 84 dólares. Ahora dices, oye, pues qué padre, quiero comprar mi franquicia ya, pero solamente puedo hacer bronze o puede ser silver. Y realmente te conviene el gold, porque aquí se te destapa todo el plan de compensación. Todos los tipos de comisiones que tenemos de las maneras de hacer dinero se destapan en gold. No hay problema. Tú puedes entrar en el nivel que tu capacidad financiera te lo permita. ¿Ok? Y en cuanto puedas hacer un upgrade de un kit a otro. De silver a gold o de gold a platino. ¿Ok? Este, y solamente pagas la diferencia y se te van a enviar la diferencia de parches entre un kit y otro. Ahora, la siguiente manera en cómo nos pagan es por bono de introducción del producto. Estos bonos son pagables cuando inscribes personalmente a un nuevo franquicitario. ¿Ok? A un nuevo miembro. Cuando tú inscribes a un nuevo franquicitario, en bronce se te pagan 15 dólares. En plata, 50 dólares. En oro, tienen platino 150 y en diamante 200. Cabe mencionar que si tú entras en diamante y dentro de tus primeros tres meses, 90 días, tú refieres a otro franquicitario platino o diamante, se te paga 300 dólares o 500 dólares. ¿Ok? En lugar de los 150. Ahora, la tercera manera en cómo nos pagan es con el sistema binario. Aquí solamente generas dos equipos. A diferencia de otras compañías que es en red de mercadeo donde tienes que formar cinco equipos, aquí solamente formas dos. El lado izquierdo y el lado derecho. Y Lifeway paga profundidad ilimitada hasta 25 mil dólares por semana en comisiones de equipo. Esto obviamente sucede a medida que vayas creciendo tu equipo, uno. O sea, que vayas creciendo de clientela, uno. Y dos, a medida que tú también vayas creciendo dentro del plan de compensación. ¿Cómo sucede el plan de compensación? Aquí es tan fácil como llegar al primer nivel de crecimiento significante que se llama manager o gerente. Manager es aquel que ha referido a cuatro personas personalmente. ¿Ok? Ha vendido, como quien dice, cuatro franquicias personalmente, si lo quieres ver así, en un nivel plata o menos. Aquí, plata o menos. ¿Y cuáles son las condiciones? Ok. Que tú como franquiciatario estés mínimo aquí, en Gold. Ya estés mínimo en este nivel. Refieras a cuatro que mínimo de silver para arriba. ¿Ok? Otro requisito es que para estar a nivel de manager o gerente, es que tú tengas en tu back office, al momento de tú abrir tu franquicia, se te abre un back office y no hay costos operativos. Esta franquicia está padrísima porque no tienes que pagar empleados, no tienes que pagar costos operativos, no tienes que pagar rentas mensuales por franquicia adicionales, como si tuvieses un Subway o un McDonald's todos los meses, le tienes que dar al dueño X cantidad. Aquí no. Aquí tú solamente estás en el nivel mínimo Gold, refieres cuatro personas en nivel mínimo silver, activas tu autoenvío en tu oficina virtual, y cuatro, mantienes tu negocio activo con tu consumo personal de 110 puntos. Dices, ¿qué son 110 puntos? 110 puntos equivalen tan sencillo a tu consumo personal de un X39 más uno de soporte. En este caso yo tengo el X39, lo uso todos los días, y ahora me estoy apoyando con el SP6 porque, número uno, quiero bajar los kilos adicionales que me aumenté desde Navidad. ¿Ok? Y también ya estoy con temas de menopausia a mis 53 años. Entonces, ya con esto sobrepaso los 110 puntos. O bien puedes hacer un consumo mensual de dos parches de soporte, que es, por ejemplo, el glutatión, como ven en mi pantalla, este para elevar mis antioxidantes, y el SP6 o el Energy Enhancer, el que tú quieras, ¿no? Ya con esto se suman 110 puntos. Y este requerimiento de 110 puntos se mantiene igual hasta los niveles más altos de crecimiento dentro de la empresa. Entonces, a diferencia de otras compañías de red de mercadeo, que te obligan que, a medida que tú vayas creciendo en el plan de compensación, tu compromiso de compra personal también incrementa. Aquí no. Aquí se mantiene, perdón, en 110 puntos mes tras mes tras mes. Entonces, recapitulando, ¿qué se requiere para manager? Ser gold. Referir cuatro silver o más alto. Tu autoenvío activado y tus 110 puntos. Así de fácil. Y aquí el plan de crecimiento es, número uno, tú ser manager y ayudar a tu gente a ser manager. También a las personas que tú refieres a que compren su franquicia. A ayudarnos a crecer. Así de fácil. Y entre más nos ayudas a crecer, más creces tú. Por medio de los bonos de igualación, que la compañía te paga lo que es primera generación, o sea, tus referidos personales, tu segunda generación, o sea, los referidos de tus referidos, y tu tercera generación. ¿Ok? Y aquí realmente el potencial de ingreso es ilimitado. Se puede hacer una cantidad. Realmente ya tenemos millonarios en LifeWave gracias a este plan de compensación. Y cada día estamos creciendo con gran facilidad los que estamos ahora sí que compartiendo esta oportunidad de franquicia. Y bueno, también tenemos premios como viajes, incentivos adicionales de efectivo, promociones, etcétera, etcétera. Y lo maravilloso de esto es que para crecer una franquicia de este tipo no estás solo. Tienes todo un equipo de apoyo como es este caso, como lo estamos haciendo en este momento, donde tenemos presentación Zoom en español la mayoría de los días, o bien si no es todos los días, diferentes horarios que acomodan a varios, ahora sí que varios time zones alrededor del mundo. Tenemos presentaciones en inglés que cubren el horario de Europa, de Oceanía y mucho más. Entonces, por temas de presentaciones, no nos quedamos cortos, y de capacitación tampoco. Le recomiendo también que vayan a la página de YouTube. This is it team. Nosotros pertenecemos a este equipo. This is it team. Que somos el equipo más grande a nivel global dentro de la compañía que está moviendo esta tecnología. Así es que, y todos nos apoyamos a todos. Somos un equipo muy bonito. Finalizo la presentación con una frase de Richard Branson. ¿Quién dice? Si alguien te ofrece una oportunidad asombrosa y no estás seguro de que lo puedas hacer, dice sí. Y después aprendes cómo hacerla. Que es exactamente lo que yo hice. Yo conocí Lightweight en noviembre. Perdón, finales de octubre. Me inscribí en noviembre en cuanto junté el dinero para mi primer paquete. Y no le entendía el plan de compensación. Y sinceramente, hasta la fecha no lo entiendo por completo. Pero no importa. Porque de todas maneras me paga. Y me está pagando semana tras semana tras semana. Y ahí la llevo creciendo una organización. Entonces, les motivo, les exhorto a que por favor vayan con la persona que les invitó a esta presentación. Denle las gracias por esta información tan valiosa que les ha compartido. Porque los que estamos aquí somos pioneros. Y el hecho que tú, Pati, estás escuchando esta información, tú, Janine, estás escuchando esta información, es una bendición. Y, este, entonces, por favor vayan con la persona que les invitó a esta presentación. Voy a parar la grabación por efectos de tiempo. Y ahorita podemos entrar en sesión de preguntas y respuestas particulares. Un momentito, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!